Pues bien amigos, aquí ya tenemos nuestro sillón orejero, empezamos con algunos trazos en nuestro pizarrón, con las líneas que queríamos lograr para este diseño, pasamos a la construcción de todo nuestro proyecto, midiendo, corrigiendo, quitando cosas que no iban, agregando otras que nos faltaban, colocando las curvas necesarias en la pata de abajo, en el brazo, en la oreja del respaldo, pasando además por un proceso de barnizado por las patas para pasar finalmente al proceso de tapizado que nos ha ayudado un profesional. Hemos visto en varios videos cortos el desarrollo de este proyecto, pero si quieres ver el proyecto completo, el tutorial paso a paso lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, además que podrás tener disponibles las plantillas para este proyecto, no olviden dejarnos sus comentarios y hacer sus pedidos.